Bueno, regresando nuevamente con la preparación de la sopa, de la sopa de res salvadoreña o caldo de res, ¿ok? Ya le agregué sus verduritas, aquí se lo voy a poner, pero miren, miren cómo está esa olla. Le agregué paso por paso la verdura, porque como les dije al principio, que la verdura se deshace. Entonces primero le agregué el chayote o el whisky y la zanahoria, le agregué la zanahoria, el whisky, o sea el chayote, primero, ¿ok? Luego lo demás, poco a poco, porque el chayote se tarda más en cocimiento, la zanahoria, luego le agregué la demás verdura. Miren cómo quedó esto, riquísimo se ve. Y le agregué, tiene dos cucharadas de consomé de pollo, de res, y le agregué una cucharada de sal, porque, de esta sal rosada, ¿ok? Porque la olla es grande. Sal de mar, de mar, perdón. Eso ahorita ya casi va a estar. Y cuando se lo agregué toda la verdura, cuando ya la carne está ya casi a punto de terminarse de ablandar. Y, este, una recomendación que mi mamá me dio, que no se le pone bastante agua, porque si no pierde sabor, porque la verdura echa bastante agua. O sea, echa agua la verdura y se sale un poco insípida la sopa sin sabor, ¿ok? Eso me enseñó ahí. Y, me dije, en lo que está la sopa, voy a echar unas tortillas. Aquí tengo maseca, ya preparada. Ya eché unas tortillas por aquí. Aquí las tengo para mientras completamos, mientras está la sopa. Ya, ya poquito tiempo las cuartas. No les hace falta mucho tiempo. Tengo aquí unas tortillas ya. Pues, dije, las voy a echar en lo que está la sopa. Porque, a mí me gusta la sopa de res con tortillitas echadas a mano, ¿ok? Aunque es más seca, no sabe igual que la masa de allá. La masa acabada de cocinar el maíz, ¿eh? Más rico. Más rico. Entonces, me preparé rapidito, me preparé una masa para... Acompañar la sopa, o el caldo. Esta clase de material de olla, cocina bien rápido. Si, la voy a apagar ya, porque no se va a recocer todo. Hay que se quede con su vaporcito. Va a seguir hirviendo, ¿ok? Pero ya, todo, todo está. Nada más un poquitito, poquitito la verdura, pero no es mucho. Así es que ya, ya está lista. Ya van a estar las tortillas. Para cocinar esa sopa de res, usé... Cuatro libras de chamorro, ¿ok? Porque el chamorro sale rica a la sopa. Sale bien buena. Y... Una libra de carne posta para... Para sopa también. Así es que en total lleva cinco libras. Cinco libras de carne. El chamorro viene revuelto, viene con huesito, pero... El huesito le da sabor a la sopita. Sale bien rica. Espero les guste la receta. Sabe bien rico. Más que todo, cuando está haciendo el tiempo, el clima, está frío. Sabe bien una sopita calientita. Más con unas tortillitas acabadas de hacer. En el salvador hay una matita, una hierba que se llama, bueno, alcapate, alcapate. O, o, este, planta para sopa de res, algo así. Hierba para sopa de res, pero, pero yo la conozco por alcapate. Bien riquísima que queda la sopa. Con ese, con esa hierba. Bien riquísima. Aquí no la venden. Aquí no venden esa, esa planta. Es una hojita larga. Que tiene como medio espinitas en la orilla. Yo la conozco por alcapate. Ok. Así que aquí al caldo de res, solo le pongo, de lo referente a hierbas, le pongo, este, le... Cilantro, apio. Y también se le puede poner la hierbabuena. Si usted tiene hierbabuena, también. Bien. Ok. Están las tortillitas. Así que voy a parar aquí un ratito para mostrarle cómo quedó la sopa. Cómo quedó de sabrosa. Y vamos a ver, vamos a ver. Oh. Con la verdura se acaba de llenarla. La olla. Con gallotillos tiernos. Sabe sabroso. Un repollito. A ver. Esto está que... Que humeer. Un repollito. mis tortillas, casi le voy a poner otro pedacito de repollo me encanta, a mi me encanta repollo ok así que listos para mirar este platito rico ok, seguimos ahí nos quedamos cocinando las tortillas y luego aquí tengo unas ya cocinadas unas tortillitas aquí está el platito de sopa riquísimo tortillas y si gusta arrocito aquí también hay arrocito tengo cilantro limón, cilantro picado con cebolla y como se llama orégano orégano ok porque a todas las personas les gusta con orégano la sopa a mi me gusta con cilantro y con limón voy a ver mis tortillas porque si las dejo ahí se me queman mis tortillas ok aquí está la sopa le ponemos limoncito así limoncito su cilantro su cilantro su cilantro aquí encima y si gusta orégano también y si usted le gusta con arroz también que hay arrocito puede ser arrocito acompañarlo con arroz con arrocito ok y tortillitas hechas a mano miren riquísimas riquísimas así es que espero le guste la receta espero la haga y como siempre que le quede mejor que yo y si le gustó el video póngale like y los que no se han suscrito suscríbase ok bendiciones miren esto está sabroso miren la yuca por eso se le echa de último ve porque si no se deshace ok todo todo despacio para que no se le vaya a hacer un solo atolón así que para que quede todo enterito todo queda enterito ok bendiciones espero les guste la receta y no la voy a probar porque si no se le va a antojar ok bendiciones provecho provecho los vemos en el próximo video bye